Y este pendejo dice, y este güey ya se cree chilango, me cae de mares A ver, siempre hacen complay mucha gente que dice, no nos ponen una salsa, no nos ponen una hueracha, una raspadera, vamos a ver, vamos, vamos a ver Y ya me imagino que la gran familia ya me empezó a criticar, la gran familia dice, que pendejo está tocando el twist Juanito Life Palos de la 27, vámonos sabrosito Vámonos a ver Se llama Eres un sueño mi amor Primero tenía pesadillas Ahora Duermo con niño Un niño con amor Mi carnalito Ricardo acá Y todos los niños Malos, malos, malos Pura gran familia Pura gran familia Y todos los Primos, primos, primos Venga la mugre Que suena la mugre Que vale la mugre Bailando, chelando y cotorriendo Bailando, chelando y cotorriendo Para mi amor, Flakies Feliz cumpleaños, chiquitita De parte de tu borrego Eres mi sueño, Flakies Como lo dijo Walter Mercado Con mucho, mucho amor Que suena la mugre Daría la vuelta al mundo entero El lente más cachondo Juanito Life Nueva York Cuento Entre cables y bocinas Gracias a ti Llegó esta noche a Cuba Yo quiero Después de Nacho Puro villanote Gracias Yo quiero Sueño Tú eres mi sueño Y que nadie Para la pinche Tien, bim Trádele a tres letrotas Ese Sueño Yo quiero Pura gran familia Puro Brook y Mario Dice Se llama Échale pinche Osi, chúpele osi Ahí Cómo le canta a Sosy Y toda la banda Y para que la goce Ulises Muñoz Y todos Los inalcanzables del sabor Dice Palpiche Ritmo suene Que suene Con mi claridad Que suene El sonido Estereonova En Brooklyn Nueva York Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única Que mueve mi ser Ay, ese cachito No va a abrazarte Ese KB Y toda la banda Y toda la banda Bainando, cheliendo y cotorreando Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Échale chapo Dani Recos Y los Pérez Puro pinche Pérez Puro pinche Pérez Que suene Mi pequeño Benjamín Puro Y para que la goce Pura Venga los invencibles Venga los inalcanzables Y para que la goce Puro inalcanzables Puro inalcanzables Y los inalcanzables De el sabor Oye que sabor Échalo de Iván Mendoza Y la sangre sonidera A ver la sangre sonidera Venga la sangre sonidera La sangre sonidera La sangre sonidera Bailando, chelando y cotorreando En el buen Ritmo suave Que suene Sabroso El único tema que me prendió de la noche Dice Con esa trompetita Donde me digas Voy, donde quieras Eres la única Que mueve mi ser Aunque haya vergazos Hilerazos Los Mazos Maldita Mugre Tiramos Si quieren Pense que estamos Chema Agüero Traviaso Bucanas Bandana Pelico Transmania Gemelo Ese es Jali Rocky Alex Borras Pura picha mugre El mundo entero Recordando el picha homie Santana del Aigüe Barrio Para mí compara el power Como yo te quiero Como lo dices power Entre pales Y mi rogacheras Ir inalcanzables Donde quiera Ese Giovanni Ese Laura Yaki Valencia Degui Saca Tianiel Ando Evelyn Y los que me mataron Fue inalcanzable Lo dice la Sagra Soledad Es Atilo Es Atilo Pa'l Cube Pa'l Esboque Ya nos vamos Gracias Toda la Tia Lee Siempre con quien Juanito Live La Champa Malea Desde la Urbe de Hierro New York ¡Ay güey! Señoras y señores Los dejamos en las cámaras Y micrófonos De la presencia De Fesejado Aquí Aquí está